Bienvenidos a la Ruta C de Cera del Suco Seguimos aquí doyendo fervorosamente Estamos con un par de nuevas cervezas que el suco nos va a presentar aquí ¿Qué nos trajiste? Tenemos una cerveza Soma Brown Ale 5.9 grado de alcohol Excelente, me parece Una etiqueta que hace juego con la tapa Increíble, sí se ve muy buena Estéticamente igual en la tarde Hay otra que también estéticamente tiene su cuento Cerveza El Cura Que atrás tiene una room Sí, la reseña No sé con cuál dispositivo Yo probaría primero la Soma Brown Ale Vamos por una Brown Ale y después nos pasamos a la del Cura Que es más oscura, ojo bien Variado al tema de la oscuridad De los curas hoy en día ¿A qué les pasa? Es la oscurantismo, podríamos llamarlo así Sí, el oscurantismo Oscurantismo Otro tipo Bueno, vamos a aprovechar de hablar socialmente Vale y tal de esto Y qué bueno sería Y ahora podemos hacer el envaso Sí, lo vamos a hacer el envaso en las ofensas Es una indecencia pasarle la botella Si va a opinar, si va a opinar su opinión Bueno, pero va a seguir afuera de las cámaras Que se quiera mostrarlo Que yo les recomiendo Que profesores como ese perro No sé si ustedes veían alguna vez La gente más de nuestra edad Pueda acordarse de un perro Lenteja Se ponía una casa No, 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 no Tampoco era Que se ponía una casa Y andaba con la casa El perro Puerta de la cabeza Y era su escondite Porque era muy fero Entonces, tal vez no sería buena idea Que mostrara el profesor por lo mismo El perro se levantaba la casa Y quedaba la cagada Se quedaba la cagada Se quedaba la cagada Así que puede ser que si mostramos al profe en cámaras Quede la cagada también Eh, yo creo Puede ser Yo comparto Cepa el cemento Bueno, esta cerveza dice que sin filtrar, sin pauterizar Con segunda fermentación en botella Y un cemento rico de levaduras y nutrientes Ahí se supone que tenía su cemento Su borra, su levadura Sin pauterizar Ojo, que aquí podría ser el último capítulo de la ruta cervecera de suco Nos falta que llego allí para que nos explique que es pauterizar Así que va Pero todos conocemos que Miss Paster en el año de la concha de la lora Creó... Claramente tenemos un color bastante... Turbio Turbio Sí No se ve muy... No se ve como de estanque No puedo así decirlo No se ve como color a... A turbidad A turbidad Vamos a probarlo Los aromas arrojan mucho Tiene un fuerte aroma No se si es agradable A mi no me parece agradable Pero es fuerte Sí, pero esta mas chichable que... Sí Está mas chichable que... Sí Probemos la... Probemos la nueva... No sapes nada Está interesante... Sí, en todo caso No sapes nada No... No... No arroja sabores en un principio Pero luego al dejarla descansar Una vez que... Que recorre... La plenitud del paladar... Eh... Se logra... Se logra... Recoger sabores... De allá... Creo bien Sí... Pero... No... Lamentablemente... Una salsa tiene un buen color... Un buen cuerpo... Pero... Muy mal carbonatada... Hacer referencia... No creo que tenga un buen color... Y... Aroma... Aroma... Que al debe... Le falta... Le falta color... Le falta espuma... Le falta sabor... Le falta todo... No hay tensiones... Si... En el sabor... No creo que... No... No podría decir que es insípida... Como decía en un principio el profesor... No... Yo no dije que era insípida... Pero la noto muy... 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 O sea... Habría que dejarla fermentando bastante rato... Para que... Agua fuera... Le falta muchísimo... Le falta muchísimo... Le falta muchísimo... No es lo que dice ser... Medio... Está mal lograda... Tampoco dice mucho... Así que no... Pero está mal lograda... Está mal lograda... Está mal lograda... Está mal lograda... Sí... Bueno... Una cerveza mediocre... Los amigos en las casas... Eh... Podrán tomarla... Bajo... La propia... Conservimiento... De responder... Sin responsabilidad... No sé... Y saber qué consecuencia... Nos podría traer... Real... Los capítulos... Futuros verán... Si seguimos los mismos... Panelistas... En la ruta cervecera... Tal vez... Las contraindicaciones... Hemos puesto... La segunda cerveza... De este episodio... Y es una cerveza... Del cura... Cabro... Así que afírmense... Que estos cabros... Andan... Perdidos... Perdidos... Precisamente... Vamos a ver... De que se trata... La cerveza cura... Son muy chicos... Los que lo ven... Pueden arrancar... Pueden arrancar... Este programa... No está recomendado... Para los niños... Los niños en sus casas... Por favor... No lo vean... Y aléjense... Aléjense... De todo cura... Esos tipos... No son naturales... No viven la vida... De forma natural... No convulguen con los curas... Ni con la monja... Pero vamos a probar... Si... La cerveza del cura... De... Tiene... Anda por ahí... Con el color... Pero... Vamos a ver... Vamos a ver... La cerveza... Tiene... 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 Cerveza del cura... Los amigos de las casas... No nos queda nada más que... Generar expectativas... Tomarle la goma... No mucho aroma... No mucho aroma... No hay mucho aroma... No hay mucho aroma... Que nos invita mucho... No nos queda más que probarlo... Está buena... Está buena... Tiene... Tiene... Tiene un dulzor ahí... Especial... Especial... Claro... Más tanto dulce la cerveza... Claro... Es pura la cerveza... Cottage Ale... La producamos... Cottage Ale... Lo que ya la hace... Diferenciarse... De lo que hemos probado anteriormente... La ruta cervecera... Se supone que debería ser como... Escoce... La... Fórmula... No sé... Y tiene... Tiene... Bastante tinte... No... Digamos que... Se puede escuchar una gaita... Pero si... Escoces... Tiene... Comentario... Que no va a ser profesor... Sabiduria... Escoces... El cura de... Escoces... El cura del proceso... Por ende... Con el proceso... En el cual se lo emite... Pero le pido... O le recomendar... Para que le de la casa... Debería ser caitero... Quiera ser caitero... Y recordamos... También que... Las opiniones vertidas... En la ruta cervecera de Suco... Son exclusivas... Responsabilidad... De quienes la emiten... Claro... De Suco... No, 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 en este caso Me dio una opinión y le recomiendo a la gente En las casas de cárcel, todo lo cura Porque hay gente más enferma Pero la cerveza del cura Particularmente está buena Sí, también RutaCervecera.com Se viene próximamente Está, está RutaCervecera.com Recomendamos el concurso Para llevarse el exclusivo six pack Con lo mejor Que va a la fecha No sé cuánto estaremos cumpliendo El primer semestre El primer semestre El primer semestre era llevarse eso Un buen concepto, don Sol Yo creo que es que usted como concurso Va a hablar de la historia, ¿no? Sí, pero puede ser el ganador más corto de la historia También, si alguien sabe llevarse el premio Vaya, uno a saber, claro En qué momento se termina el concurso La verdad, las bases todavía Ni siquiera las hemos aclarado No están pasadas por los años, ni siquiera Pero hay tiempo todavía para concursar Le decimos a los amigos de las casas Así que jueguen en celada Y se pueden llevarse exclusivos six pack Vengan a compartir acá una cerveza Del capítulo correspondiente Y se llevan para sus casas el six pack Así que lo invitamos a concursar Y se viene septiembre también Y october Que se viene octoberfest Y Mayocu no espera Mayocu no espera Ojo, en especial la ruta cervecera Que va a estar con todos sus amigos Exclusivo ahí Con toda la gente De forma a estar avisando a las fechas Que la ruta cervecera va a estar allá Para que compartamos una buena cerveza en vivo En directo Con la ruta cervecera Que me costuvo Salud Me parece muy bien Un saludo Que no Seguió el caso el profesor No ha estado Ojo ahí Ya podemos dilucidar más o menos ¿Quién podría ser? ¿Te llamamos entonces este episodio? Se termina este episodio Buenas noches patito Con una buena cerveza Buenas noches patito Buenas noches suco Ya tomaste de nuevo toda la cerveza Saludos Entonces amigos de las casas Nos despedimos Cuídense Hasta mañana Hasta la próxima